Es un año nuevo y con él llega una importante oferta cultural con artistas nacionales e internacionales que inundarán con su talento los recintos de arte más importantes de Ciudad de México. Ai Weiwei celebrará al MUAC para celebrar los 10 años del Museo Universatario de Arte Contemporáneo. MUAC, el artista chino, también defensor de los derechos humanos, Ai Weiwei, presentará una vez más su obra en este importante museo, esta vez con la reconstrucción de un templo de la dinastía Ming, y con una muestra de las problemáticas de nuestro país. Sin embargo, tendremos que esperar hasta abril para poder visitarla. El creativo ha destacado por mantener una constante crítica en contra de la política de su país, lo que... Le ha costado la persecución y encarcelamiento en repetidas ocasiones. En el caso de México, ha demostrado un particular interés... ...hacia las problemáticas sociales y sus efectos tanto que se ha reunido con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos... ...de Ayotzinapa. Además, ha visitado Ciudad Neza y Ecatepec, donde se registran actualmente altos niveles de delincuencia. Todo lo otro. Germán Venegas el Museo Tamayo Arte Contemporáneo es la sede que alberga 350 piezas del artista Germán Venegas, siendo esta la... ...exposición más exhaustiva que ha habido en torno al trabajo del pintor en nuestro país. Con dibujos sobre tinta y... ...papel, esculturas, óleos sobre tela, entre otros, la exposición que apunta a la introspección... ...permanecerá abierta al público hasta marzo. Orozco, Rivera, Siqueiros. La exposición pendiente inaugurada el pasado 8 de diciembre de 2018, el Museo de Arte Carrillo Gil seguirá... ...mostrando en el 2019, lo que debió exponerse en el año de 1973 en el Museo Nacional de Bellas Artes... ...de Santiago de Chile, y que por las condiciones políticas adversas que se vivían en ese país no se realizó, óleos. Litografías, tintas, fotografías, entre muchos otros, es lo que se puede encontrar en esta exposición... ...dedicada a los grandes pintores... ...mexicanos, hasta mayo del año en curso. La obra de Marcel Dusamp y Jeff Kuhns más de 70 obras de los... ...artistas serán expuestas en las salas del Museo Jumex en donde se podrán observar a partir del 17 de mayo. En una especie de paralelismos entre las obras de Dusamp y Kuhns considerados dos de los artistas más influyentes del... ...siglo XX, una exposición única en su género en nuestro país que aborda temas como los objetos, las mercancías y... ...la relación de Dusamp con la sociedad, coleccionismo inglés de arte clásico, siglo XV y L Museo Nacional de Antropología cerró el... ...2018 con una exposición de arte clásico, que recibirá el 2019 manteniéndose hasta abril del año en curso... ...con más... ...de 112 piezas que enmarcan el pensamiento del llamado siglo de las luces en el Imperio Británico, la magna exposición... ...resalta la importancia del arte del coleccionismo internacional como un elemento para conocer la historia y se encuentra conformada por... ...pinturas y artes decorativas. ... ...